¡Hola amigos! Hoy vamos a ver peinados con coletas casuales para toda ocasión, así que comencemos. Con el cabello bien desenredado, vas a dividir la parte de enfrente de tu cabello, con la parte de atrás vas a tener una coleta para no mezclar. Y vas a dividir desde la parte de atrás de tu oreja. En cada lado vamos a realizar una trenza francesa. Facilísimo, vas a dividir el cabello de arriba un mechón en tres, y vas a ir derecha en medio, izquierda en medio, y a la segunda vuelta vas a alimentar. Siempre vas a estar alimentando de ambos lados, cuidando que no se te sienten tus mechones. Siempre que agregues un mechón de ambos lados, vas a mandar a la parte del medio y vas a cruzar. Ahora agarro el mechón que está enfrente, lo alimento y lo paso en medio, ¿ok? Esta es una trenza francesa sencilla, y hasta donde llegue va a llegar más o menos atrásito de la oreja. Cuando dejes de alimentar vas a hacer una trenza sencilla. Ok, y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, chicas. Una trenzita francesa que quede larguita para poder cruzarla. Va a quedar algo más o menos así. Y con el cabello de atrás vamos a hacer una bonita. La puedes hacer mediana o un poco alta, como a ti te guste. Yo la tengo medianamente alta. Voy a cruzar las trenzas y va a quedar algo así. Un estilo hippie chic, muy padre la verdad. Que va con ropa muy casual, hasta con algo así ya más de noche. Todo depende de tus gustos. Bueno, el segundo peinado es un semi recogido. Vamos a dividir la parte de enfrente del cabello. Y vamos a hacer una trenza francesa, igualmente. Vamos a hacer una coleta atrás para no mezclar nuestro cabello, sea más fácil. Ok. Vamos derecha al medio, izquierda al medio y alimentamos. Es un poquito más complicado porque tienes menos cabello. Pero puedes ir tomando los mechones de la parte de atrasito y así se te hará mucho más fácil trenzar. Ok. Cuando termines de trenzar la raíz, vamos a hacer una trenza completa. Hasta donde te llegue el cabello o casi hasta donde termine. Ok, vamos a roscar en su propio eje, esta trenza en la parte de arriba, creando una especie de bollito. No muy exagerado, algo leve, pero pues si te gusta más frondoso, pues tú puedes hacerlo más, con más cabello. Y ahí mismo lo vas a sostener con pasadores. Puedes usar de los sencillos o de los abiertos. Puedes abrir un poquito la trenza. Si no te gusta el cabello lacio para este peinado, puedes hacer unas leves ondas. Se ve muy, muy bonito este peinado y está muy de moda. La y si les gustó. El último peinado es otra coleta de moda. Vamos a ir el cabello de lado, más o menos esa porción. Tiene que estar amplio la separación para que la trenza se vea. Y también vamos a realizar una trenza francesa. Vamos derecha en medio, izquierda en medio. Y vamos alimentando, ok. Y vamos alimentando, esta es una trenza francesa también. Aquí el chistecito es agarrar la cantidad de pelo que debe ser. Debe estar un poco gruesa, como de la nuca para el frente, para que la trenza sea muy vistosa. Y ahí voy, voy alimentando hasta que voy terminando mi trencita. La dejo completa, algo así. Levanto bien mi coleta y paso la trenza para atrás. La enrosco. Y queda un efecto muy bonito, la verdad. Me encanta. Así que si a ti también te gusta la trenza, no olvides dejar pulgar arriba. Dime cuál fue tu pelado favorito. Y bueno, los espero en el próximo video. Espero ya no perderme tanto de YouTube. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.